Muy buenos días a todos, vamos a revisar cómo estaremos en el sector de los datos del tiempo para que usted pueda planificar su jornada del día de hoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un cielo cubierto a esta hora del día. Algunos chubascos se registraron al despertar, la mínima de 19, la actual de 21 grados, máxima que alcanzará los 23 grados. Continuamos con este recorrido llegando en este momento hasta Montero, 21 grados, es la temperatura actual, 20, la mínima máxima que alcanzará los 25 grados. Lo propio de Irado Sur, para Camino y Muy Buenos Días, la temperatura actual 18 grados, tendremos lluvias en esta mañana, la temperatura mínima registrada de 17, la máxima que alcanzará los 20 grados. Conozcamos juntos en Valle Grande, en esta zona también los cielos están nublados, una temperatura actual de 12 grados, mínima 12, máxima 16 grados. En el lado oeste del departamento, la temperatura actual 21 grados, la mínima registrada de 20, la máxima que alcanzará los 28 grados. En San Inacio de Velasco, muy buenos días, gracias por despertar junto a nosotros, actual 23 grados, mínima 22, máxima 31 grados. Para finalizar este recorrido, presta atención en Puerto Suárez, la actual de 23 grados, también tenemos los cielos cubiertos, en cuestión de la tarde empezará a despejar en esta zona, mínima 21, máxima de 32 grados. Vamos a revisar cómo estaremos en estos próximos cinco días, a partir del día de mañana jueves, posibles lluvias en la ciudad, mínima 19, máxima 22 grados. El viernes se descartan las lluvias, una mínima 20, máxima 19 grados, un cielo parcialmente nublado nos acompañará aquel día. Sábado fin de semana, mínima 22, máxima 30 grados, domingo mínima 21, máxima 30, lunes, inicio de semana con lluvias intensas, mínima 22, máxima que alcanzará los 28 grados. En este día tendremos temperaturas agradables en la ciudad, pero también lluvias esporádicas en cuestión de la tarde, cielos cubiertos. Volvemos al estudio con esta información completa del sector de los datos del TEP. ¡Gracias! ¡Gracias!